El 27 de mayo, la Universidad de Alcalá organizaba una jornada en la que abría sus puertas para que todos pudieran descubrir lo que la OAH puede ofrecer. Este año, la Universidad Abierta Open Day ha presentado por tercera vez al público asistente información sobre estudios, talleres, teatro, conciertos y exhibiciones deportivas, hasta completar una oferta cultural y educativa de más de 35 actividades. Este año hemos celebrado la tercera jornada de Universidad Abierta Open Day y estamos muy satisfechos del resultado por varios motivos. En primer lugar, porque hemos cumplido los objetivos que nos habíamos marcado, que son por una parte atraer futuros estudiantes a la Universidad, pero sobre todo la relación que mantiene esta Universidad, que es una Universidad pública con la sociedad, con su entorno más cercano, con la ciudad de Alcalá de Henares y la provincia de Guadalajara. Muy interesantes y muy importantes para que la gente conozca la Universidad, porque a lo mejor desde fuera tienen un concepto solo de carrera y nos conocen la vida universitaria. Muchos nos preguntan sobre los deportes como, uff, ah, ¿qué es este deporte? Por ejemplo, con equitación a la gente les sorprende y no sé, yo las considero muy interesantes y necesarias. Está siendo una experiencia intensa, estamos en contacto con muchas personas que han llegado hoy, estamos repartiendo mucha información, estamos desarrollando diferentes actividades, que estamos viendo sobre todo la alegría de las personas que llegan aquí pensando que la Universidad únicamente se estudia y ven que en la Universidad hacemos diferentes actividades. Yo creo que es muy importante y ha sido uno de los eventos más interesantes en los que hemos participado, porque no solamente es servicio de biblioteca individual, sino que es el entorno de la Universidad, todos los servicios que da, todo se ve en conjunto, como debe de ser, como si fuera todo el mismo barco. Yo la veo muy positiva, entiendo que solamente se pueda hacer una vez al año, es una pena, porque estaría muy bien hacerla más veces y creo que es algo que todas las universidades deben hacer, puesto que sirve para atraer a los propios estudiantes y mantener la universidad viva y mostrando a la universidad que es lo que ofertamos para la sociedad. Llevamos ya más de 5.000 personas que han visitado la universidad, es la cifra más alta de las tres ediciones y parecía casi imposible de superar la cifra de las ediciones anteriores. Luego estoy muy satisfecho, debo decirlo, por la actividad que han realizado los estudiantes, la verdad es que creo que debemos estar verdaderamente orgullosos de nuestros estudiantes que han realizado un trabajo espléndido y en general por la organización, ha sido el año en el que la organización del Open Day ha ido mejor y eso que ya las ediciones anteriores habían tenido una organización espléndida y ha habido numerosísimas actividades, se ha abierto la universidad durante un horario más amplio, se han potenciado mucho las actividades que tienen que ver con los niños, de manera que las familias pudieran acudir a conocer la universidad, se han entregado los diplomas de cuarto de Somas Empresa, toda una playa de actividades que los ciudadanos han disfrutado mucho. Sí, sí, por supuesto, muy recomendable. Me ha gustado. Interesante. Actividades que me gustan mucho. A mí me encanta. Bueno, pues con una gran afluencia de público, mucha gente de la universidad que ha colaborado con nosotros organizando actividades, participando en el trabajo que supone todo este evento y por supuesto a todos ellos les agradecemos su colaboración y su disposición a participar en Open Day. En redes sociales la verdad que también ha sido espectacular porque antes de las 12 de la mañana ya éramos trending topic nacional, la última vez que lo hemos visto alrededor de las 7 de la tarde seguíamos estando entre los hashtags más utilizados del día. Creo que estábamos en torno a 7 millones de impresiones, siendo solamente una jornada, la verdad es que es un dato muy bueno, casi mil tweets y bueno, la verdad es que es todo gracias a los participantes y a los estudiantes y también al equipo de comunicación que estamos trabajando constantemente en hacer que se vea todo lo que está pasando hoy aquí. Me gustaría también señalar o expresar mi agradecimiento en nombre de la universidad a todos aquellos que han hecho posibles esta jornada. Lo decía antes, en primer lugar a los estudiantes de los que nos sentimos la verdad verdaderamente orgullosos, verdaderamente agradecidos, luego obviamente los profesores que han participado en las actividades con una gran generosidad, con un gran entusiasmo como siempre, los miembros del personal de administración y servicios, bueno de numerosísimos servicios, pues de los servicios generales, de la oficina tecnológica, de la biblioteca y otros muchos servicios, además obviamente del personal del departamento de comunicación institucional, que ha trabajado muy duro porque es una jornada, bueno pues que no se prepara en un día, llevamos semanas, por no decir meses, trabajando en la organización de esta actividad y por consiguiente muy muy contentos. Gracias. Gracias.